Sí, la verdad que hoy es un día muy importante. Hoy la gobernadora Carrera firmó convenio con el intendente Adrián Casadell, San Antonio Este, para empezar a licitar una obra de infraestructura para 75 lotes en el marco del programa Sol Urbano, pero no solamente, sino que firmó un convenio específico para dotar de infraestructura también de agua y luz a más de 400 lotes aquí en San Antonio. Con lo cual, con esto empezamos a dar cumplimiento con esa palabra empeñada a principio de la gestión a través de este programa Sol Urbano, que fue por decisión de la gobernadora y por apoyo de la legislatura, porque esto es una ley que se aprobó en el marco de la legislatura para dotar de infraestructura a lotes con servicios en función de la gran necesidad que detectamos del gobierno de gente que no tenía un lote con servicios para después, posteriormente, poder empezar a construir la vivienda. Porque si bien siempre hablamos de la necesidad de vivienda de la gente, el verdadero problema que tiene no solamente Río Negro, sino todo el país, es la falta de acceso a la tierra con servicios, por un lado, por la falta de tierras en manos de privados, o por distintas cuestiones que hacen que sea difícil conseguirlas, y por otro lado, por el costo que tiene la infraestructura. Entonces, el gobierno provincial financia la infraestructura para que, ya sea tierras fiscales municipales, provinciales o privadas, puedan ponerse a disposición a un precio muy accesible para las familias que más lo necesitan. Y hay que decir esto de, cuando recién decía la palabra empeñada, nosotros nos comprometimos a poner a disposición más de 1.200 lotes este primer año, ya entre los procesos de ejecución, firma de convenios, proyectos ya aprobados por el Consejo Sur Urbano, estamos hablando de más de 2.000 lotes que estamos poniendo a disposición en los próximos meses para los reuniones y reuniones a lo largo y a lo ancho de todo el territorio, no solamente en municipios, sino también en comisiones de fomento, con una inversión estimada hoy de estos más de 2.000 lotes en proyecto de más de 800 millones de pesos. La verdad que es un orgullo que este programa provincial haya avanzado con tanta celeridad y hoy podamos dar respuesta a esta gran demanda que tienen los reuniones. Un programa que a pesar de la pandemia nunca se detuvo y que tuvo mucha adhesión de los municipios de las comisiones de fomento. Sí, por supuesto que todos los municipios adhirieron a este programa, una muy buena recepción de los municipios porque el gran problema que tienen no solamente los municipios, sino las cooperativas que también tienen viviendas, las asociaciones civiles, los sindicatos, es que tienen tierras, pero lo que más les cuesta es la infraestructura porque es lo más costoso. Entonces a veces se pasan años ahorrando para poder hacer infraestructura y de esta manera es el proceso inverso. La provincia invierte en la infraestructura y después se cobra una cuota mínima entre el lote y la infraestructura para que esas familias puedan rápidamente contar con su terreno y poder empezar a proyectar su vivienda, ya sea a través de un plan de viviendas, a través de los programas que tiene el IPPB o ya sea a través del esfuerzo propio.